Pueden comunicarme con gente de la Liga Pro el día de ayer. De parte de la Liga Pro existió un ofrecimiento al gobierno nacional de si ustedes gustan, si ustedes ordenan, la Liga Pro diciendo del gobierno, si ustedes ordenan, adelantamos todos los partidos. Es decir, la jornada que arranca hoy a las 2 de la tarde, le dijeron, miren, si ustedes quieren, para que se acabe todo más temprano y tener que, como estamos en una crisis energética, ahorrar energía, si ustedes gustan, adelantamos todo. El gobierno dijo, no, no, no te preocupes, porque en esos sectores, y esto acá complemento, esto es información de nuestro amigo Mimopri, Kevin Verdesoto, que ustedes también lo pueden leer ahí en la redacción de Estadio, justo en los sectores donde hoy se juega en el Monumental, o sea, en Bellavista, está programado que va a haber luz a esa hora, entonces no hay problema. Para el sector de Chivogallo, allá en el sur de Quito, también va a haber luz, entonces no debe haber ningún problema. Ni en Chivogallo, ni en el Monumental, esto por qué, porque son lugares específicos donde se van a jugar los dos partidos de la noche.